Conoce la cerradura inteligente Video Safe Lock. Es la mejor opción para mantener tu hogar a salvo pues cuenta con los sistemas de seguridad más altos en el mercado y es perfecta para entradas principales en zonas residenciales. Recomendamos que la instalación sea realizada por personal autorizado para que tenga un funcionamiento óptimo en conjunto con los demás dispositivos Smart de Tecnolight Connect. La cerradura requiere que realices adecuaciones en la puerta donde será instalada. Es importante que te apoyes el instructivo para asegurarte que la instalación del mecanismo de cerrojo se realice correctamente. Presenta la planilla para cuadrar los lugares correspondientes para las perforaciones con sacavocados. Identifica la dirección de la puerta para decidir correctamente cuál será la dirección de la manija. Instale el cuerpo de la cerradura y haz los ranurados en el canto de la puerta. Verifica que la contrachapa se encuentra en la ubicación correcta. Coloca los pernos de conexión en cada tornillo de la parte trasera del panel frontal. Coloca las dos caras de la cerradura ingresando cuidadosamente el cable de alimentación eléctrica y los pernos a través de los orificios. Conecta el panel trasero, la energía y ajusta los tornillos y la laina de la perilla de bloqueo. Ajusta bien todos los tornillos. Por último, coloca las baterías. Ahora pasemos a la aplicación TecnoLight Connect para conectar la cerradura a la red Wi-Fi. Abre tu aplicación. Selecciona el botón Agregar dispositivo. Ahora selecciona la opción Cámaras y bloqueo. Navega el menú y elige la opción Cerradura Wi-Fi. Seleccionalo y aparecerá una pantalla que te pedirá la información de tu red Wi-Fi. Recuerda conectarte a una red 2.4 GHz. Inicia sesión y la aplicación agregará el dispositivo de forma automática. Una vez agregado, podrás establecer contraseñas y más desde tu celular. Es importante configurarla para evitar que abra sin autenticación. Empecemos por agregar administradores. En la carátula, presiona el botón de asterisco, después el botón Gato para ingresar al menú de configuración. Los administradores pueden ser agregados con contraseña digital, tarjeta de presencia RFID y huella dactilar. Puede sumar hasta 10 administradores y un total de 300 usuarios. En la cerradura, verifica que el indicador LED parpadee rápidamente, comenzando una cuenta regresiva. Ahora entramos de nuevo a la configuración. Verificamos el administrador. Elegimos la opción de usuarios. Presionamos Next Setup y confirmamos la red. Regresemos a la aplicación. Aquí podemos editar el nombre de la cerradura dependiendo su ubicación, generar códigos temporales, revisar el historial de entradas y salidas y realizar una apertura remota. Una vez instalada, verás que la cerradura refleja en el piso el logotipo de TecnoLight Connect. Para recibir soporte técnico, llama al 800-777-LIGHT-5483 y elige la opción 5.